Al grito de sindicatos unidos jamás serán vencidos, se reunieron diferentes líderes sindicales como parte de las movilizaciones por el día del trabajo el primero de mayo, para posteriormente marchar por la avenida Madero en exigencia de garantías laborales. Un nuevo proyecto que terminará en un acto constituyente que primero debemos de respetar la independencia y la autonomía de todos los sindicatos, pero un nuevo proyecto que nos permita unirnos a todos en un solo interés que es la defensa de los derechos de los trabajadores en el Estado de Michoacán. Este nuevo Frente Amplio que suma el Frente de la Defensa del Salario, que suma el Frente de la Educación Media Superior, que suma el Frente Cívico Social, será una gran organización desde donde llevaremos la voz de todos nuestros representados, sin temor, porque tenemos la razón. Y sin ningún miedo, porque estamos dispuestos a enfrentar al sistema estatal y todos sus medios de represión, que desde hoy repudiamos y hacemos un llamado al gobierno del Estado que no se vuelva a repetir lo que se hizo con el profesor Gamaliel, de haber sido golpeado, jaloneado, amenazado. Eso no se puede hacer. Solamente un gobierno fascista, un gobierno dictatorial no permite la libre manifestación. Y en estos sindicatos que estamos presentes somos hombres libres. Se recordó que si bien se le dio un voto de confianza al actual gobierno morenista, no se han cumplido las promesas de campaña que realizó el gobernador del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. El día de hoy queremos enviar un mensaje al gobierno estatal, a los directores, rectores, jefes del sector educativo, que aquí estamos presentes, que no hemos muerto, que la pandemia nos limitó, pero que regresamos más fuertes, más unidos y con un amplio conocimiento de cómo trabajan abusando justamente de la falta de presencia y organización de los sindicales. Vale la pena mencionar que algunos de los líderes sindicales que se presentaron fueron Eduardo Tenaflores, Silviano Rentería Patiño, Yuli Mariela Álvarez, Gamaliel Guzmán Cruz, entre otros. Con imágenes e información de Laura Ávalos, Noti 13.